Música La juventud de Comarán ha pasado más de dos décadas y es por el día de febrero del 2016 en el Centro Social Cochas Venga celebrada con nuestro 23 años de la juventud de Comarán Desde tres años que ya va Ya con nuestro corazón es Milton Nuyo, Montesano Nuyo Música Con Ameisi, Conlori, Joaquín Palomino, Geli Zárate, Elvira Sonido, Sebestino de la Cruz María, María Lucia Palomino, Geli Zárate, Elvira Sonido, Cristina de la Cruz Música 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 Y así nos vamos con la gente bonita de San Lorenzo del Vicky, Burrito Paparán Música Y así nos vamos con la gente bonita de San Lorenzo del Vicky, Burrito Paparán Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. 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 Un cariño Para el gobierno de México La familia de Copaciao Papacitos Corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!